Gracias. Sí, yo creo que sí. Bueno, muy bien. Vamos. Ronses, inicio casi casi seguro que lo que podía soñar. Cuatro puntos, dos partidos, esa media inglesa que funciona en estos grupos. Las sensaciones te he escuchado siempre. Buenas y ante este partido que me viene el domingo. Bien, lo que tú dices. Inicia a ser muy bueno. Ganar un rival tan duro como no me hace el primer día y volverte de nada al cambio con la cabeza y con la mentalidad que volvimos, pese a no ganar, es muy positivo. Sí, estamos muy bien. El equipo acabó muy bien la pretemporada, pese a que los resultados no acompañaron en esos últimos partidos, pero las sensaciones eran buenas. Entonces al final, obviamente, si no sacas puntos, pues no vale. Pero cuando los resultados acompañan, pues la sensación es muy buena. Un equipo muy diferente, el que va a venir aquí el domingo al del año pasado. Sí, han cambiado mucho, pero han hecho un equipazo. Es un equipo que yo creo que su objetivo es volver a pelear arriba, como el año pasado. El año pasado fueron los damnificados de nuestro playoff y me imagino que querrán resarcirse. Desde luego han fichado muy bien, han fichado gente en el último tercio con mucho talento y tienen muchos recursos para poner dificultades a buen pie arriba. Es un equipo, en teoría, de los que va a estar arriba, esperemos que con vosotros. A priori sí, a priori sí, porque lo bueno que tenían lo han mantenido. Y luego han fichado bien, han fichado gente de tercera que tiene muchísimo talento arriba y lo hacen muy bien y luego un delantero muy potente como la dice Arrudo. Bueno, en realidad tienen un equipo súper competitivo para el grupo y yo creo que bueno, estará arriba. Sin embargo, no han empezado bien. La gente se pone nerviosa muy rápido. A mí me llega desde allí que bueno, que ya hay un cierto ronrún. O sea, ¿qué se les puede hacer más peligrosos todavía al venir para acá? Bueno, yo no sé si ellos están nerviosos dentro del equipo. A ver, primer partido en Talavera, segundo en Cacereña, si se están nerviosos, pues no van a esos dos partidos. No sé de qué mentalidad o con qué objetivo habrían partido la temporada. Son dos rivales potentísimos y mucho más en Talavera. Al final en los dos partidos han competido bien, en Talavera estuvieron súper condicionales. Hay una troma de agua que no es prácticamente 100% de jugar bien al fútbol. Y el otro día con Cacereño, pues no sé si merecieron ganar, pero de luego perder, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un equipo que compite muy bien y que hace muy bien las cosas. Al final aquí van a venir con las urgencias que les quieran. Es la tercera jornada y dice poco, pero bueno, lo que vamos a intentar nosotros es que vuelvan con más urgencias de las que vienen. Habían ya jugadores tocados. No sé cómo han evolucionado. ¿Cuál es un poco...? Bueno, Dani Promer va a entrenar hoy. Rubén y Dani Segovia han entrenado normal con el grupo. Rubén Descansa el lunes. Y Pedro Astray está bien. Se han hecho la rodilla, probablemente debido a la superficie, a la hielo artificial, que castigan muchísimo las articulaciones. Pero están todos bien. David López y Hugo Díaz están entrenando con el grupo. Están en la fase final de su recuperación y nos contamos los días para poder disponer de ellos también para competir los domingos. Con lo cual, bueno, creemos que a día de hoy podemos contar con todos el domingo. ¿Juan? Bueno, Juan de la Mata tiene un golpe en la mano. Es un... no tiene nada roto, se le ha hecho una prueba. A nivel óseo no tiene nada, pero es la típica elongación de muñeca, de dedo gordo, que te produce unas molestias que son incomodísimas para cualquier cosa. Y bueno, esperamos que con tratamiento se le vaya... se le vaya minorando ese dolor y que el domingo sea de la partida. También hemos mejorado mucho el aspecto del campo de fútbol, del árbol. Sí, sí. Pero realmente, bueno, ya desde hace dos semanas, desde el último partido de Numancia, se están volcando con él, Ortega y los compañeros del ayuntamiento, y lo están haciendo muy bien. Creo que el domingo va a estar súper bien. Y bueno, que está mejorando la época del año para ver si empezamos ya el frío con el campo perfecto y aguanta el invierno. Bueno, hablando un poco del bagaje, sobre todo especialmente ofensivo, porque el defensivo, pues el equipo, la verdad, está refiriendo poco. Quizá era una de las cosas, y dice por ahí, que querías corregir con respecto a la temporada anterior, que se recibían muchos goles, ¿no? Sí, sí. El otro día nos fuimos un pelín disgustados por ese aspecto, porque al final, en la segunda parte, pese a que ellos no modificaron en exceso su forma de jugar, sí que nos generaron más peligro. En la primera la estuvimos controladísimos, pero al final nos pasó un poco factura, el hecho de que inconscientemente perdimos altura en el presión y dejamos algún hueco más entre líneas. Ahí Ian, que se ha jugado con mucho talento, lo aprovechó muy bien, y filtro tres o cuatro balones, uno de ellos fue el gol del empate. Pero sí que es cierto, como tú dices, que es algo que no ha estado a la sesión, pero que sí que tenemos que poner y puntualizar mucho en ello, porque el año pasado recibimos mucho, y si este año somos capaces de generar lo mismo y convertir lo mismo y recibir menos, pues nos irá mejor, está claro. Y en la cuestión ofensiva, ¿te preocuparía más si el equipo no generase ocasiones que el hecho de no anotar un 50% de ellas? A ver, al final tenemos jugadores de mucho talento arriba. El hecho de convertir es lo más complicado. Tenemos jugadores que tienen mucho gol, y si tenemos futbolistas como el estado de Dani, con el estado de relación que ha empezado la temporada, es mucho más sencillo todo, porque al final te abre la lata de él todos los días y facilita la tarea de todos. Pero es cierto que no nos preocupa porque hay jugadores con gol, no te quiero decir que no van a hacer 20 goles, el único que yo creo que estaría capacitado probablemente es Dani Segurga, pero el resto sí que son jugadores de unos 6, 8, 10 goles, que si tienes 3, 4 jugadores a ese nivel, al final el equipo va a hacer muchos goles, y como generar, seguimos generando, pues espero mantener esa línea. De las dos primeras jornadas, viendo un poco la tabla, ¿te sorprende algo? Bueno, sí sorprende, que en un Mancio y Bajos hayan perdido los dos primeros partidos es sorprendente, son equipos que van a estar sin ninguna duda arriba, pero bueno, sorpresa a medias. Al final Montijo, pues imagino que en Soria a todo el mundo le daría por el muerto antes de jugar, y al final te mete dos goles en los últimos 5 minutos, es esta categoría, que es así de bonita y así de cruel. Reiteramos un poco siempre las gracias a la afición, pero ahora ya con esas cifras de abonados, el domingo me da que va a ser un espectáculo la albora. Sí, yo creo que es en uno de los años con más abonados, o mejor en uno de los años de la antigua segunda vez, y que anduvimos por esas cifras, pero bueno, sí, lo comenté el otro día, no sé con qué compañero, que al final es fundamental que nosotros tengamos ese puntito a favor más que no tienen la gran mayoría del resto de equipos, que sabemos que cuando jugamos en casa tenemos un plus, y si la gente sigue así de enchufada es algo que nos da muchísimos puntos. Vale, bueno, nos vemos. ¡Hasta! Sí, 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 bien. Claro. David, bueno, te ha tocado subir y no estás jugando, me imagino que lo estás viendo los partidos viéndolo desde la barrera regular, ¿no? O sea, bien por el equipo, pero con ganas. Sí, la verdad que es complicado verla desde fuera porque estás en tensión, sufres muchísimo, y sobre todo partidos como el del Navalf, desde fuera estás en tensión todo el rato. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo vas? Cuéntanos. Pues la verdad que muy bien. Cuando empecé la pretemporada he estado bastante jodido todavía, y pues nada, dar las gracias a Nacho, al oficio que me está encima mío todo el rato, y ya estoy entrenando con equipo y esperando la oportunidad. O sea, ¿y tú? Si el domingo se diera la oportunidad, ¿tú podrías? Sí, yo me encuentro bastante bien. Dos jornadas con esa victoria aquí y el empate en Madrid, me imagino que el ambiente en el vestuario muy bueno. Sí, estamos contentos. Al final el partido es naval. Digamos que se tuerce, pero ellos creo que hacen las cosas muy bien, y eso es un empate merecido por las dos partes, y muy contentos. Me imagino que ahora toca vídeo en la jornada de hoy. ¿Qué teméis del equipo de Villano de la Senera? Bueno, es un equipo que conocemos del año pasado, que es un equipo que siempre es fuerte, que todos los años está dando la cara, y pues a lo mejor va a ser un partido muy competido, que tiene gente de mucha calidad, y pues esperar a hacer lo mejor posible. Se está haciendo mucho hincapié, lo hablábamos con Ramsés, en no recibir tantos goles como se decidieron el año pasado, a pesar de que se terminó muy bien. En ese sentido, ¿ha cambiado algo del trabajo vuestro, de los defensas específicos, o es una cosa de todo el equipo? Bueno, es algo que trabajamos siempre, el año pasado también lo trabajamos, pero al final son cosas que pasan. Pero bueno, al final, nuestro estilo de juego y a Ramsés, lo que le gusta es ir a hacer un gol, ir a hacer dos, ir a hacer tres. Da igual como este partido, como si va ganando, si va perdiendo, Ramsés siempre quiere más, y pues es algo que el año pasado no salió bien, y que creo que debemos seguir haciendo, aunque a veces acercemos un poco más de la cuenta. Aunque no nos asustemos por no ver muchas fronterías a hacer. Mientras metamos siempre más, eso es lo importante, lo malo es el día que no metamos goles, y eso lo recibamos. ¿Qué es lo que más está gustando del equipo en las dos primeras jornadas? Pues la verdad, yo lo que pienso que tampoco ha habido muchas salidas de jugadores, y los que han llegado se han incorporado muy bien, muy rápido, se han adaptado muy rápido al sistema de juego, y creo que es lo que nos hace empezar bien la temporada. ¿Nos falta algo quizá arriba, un poquito más en la delantera? Yo hasta ahora lo he visto muy bien, la verdad, o sea, en dos partidos, lo comete dos goles, y juega gente distinta, en los dos partidos. Entonces yo lo veo bien como está. Tú filmas debajo, ya está. Sí, sí. Muchas gracias, David. Muchas gracias, tío. Hasta luego.